En este de Baile Minuto vamos a desmenuzar el arte de verse más joven porque ustedes lo pidieron. Son seis cositas que de repente uno piensa que no son relevantes, pero que hacen que la gente te perciba o más viejo o más joven de lo que eres. Y son seis cosas cero complicadas de hacer. Ok, vamos con la número uno, la piel hidratada. Si ustedes se maquillan, sobre todo a esta edad, es muy importante que se hidrate la piel lo suficiente antes de ponerse la base. Hidraten, 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 serums, cremas. Ahora sí que I cannot stress it enough. Y les voy a decir por qué. Imaginen que su piel es como un colibrí y a lo largo del día le da seda a tu piel. Y lo primero que va a chupar o absorber es lo primero que te pusiste encima. Si tú no te pusiste crema suficiente o serums y te fuiste directo a la base, va a absorber toda tu base y la cara se te va a ver craquelada y al cabo de unas horas va a parecer que ya no traes absolutamente nada encima. En cambio, si la hidratas como Dios manda, lo primero que absorbe tu piel son todos los nutrientes de tu crema y la base va a estar intacta todo el día, además de que se te va a ver súper glowy y súper fresca. Y ya saben ustedes que una de las principales causas de envejecimiento de la piel es estar en contacto con el sol. Dejen de asolearse. De verdad, vale la pena. Usen y abusen del protector solar, del filtro, de la pantalla, de lo que quieran. Pero uno de los grandes errores que cometemos es que solo nos concentramos en ponerlo en la cara. Eso es un grave error. Les voy a decir algo fuertísimo. La edad se ve en las manos, en las manos manchadas con pecas, se ve en el cuello, se ve en el pecho. Entonces, no pueden no ponerse protector en las manos, en el cuello, en el pecho. Si van a manejar, usen guantes. Y estas son las tres partes más sensibles de la piel. Si están mucho tiempo en contacto con los rayos del sol, les van a empezar a salir pecas. Y desmancharlas es un viacrucis. Para las manos va a sonar una exageración. Pero de verdad, manejen con guantes. Aunque se sientan ridículas y ridículos. Pero siempre carguen con su protector solar en donde quiera que vayan. El 80% del envejecimiento de la piel es causado por los rayos UV. Y el bloqueador solar se pone cada 30 minutos antes de exponerte al sol. El protector solar se debe aplicar cada 4 horas en cantidad suficiente. Nunca te expongas más de 15 minutos a los rayos directos del sol. Y si te mueres de ganas de verte soleada, busca otra alternativa que no sea el sol. Yo les enseño. Mi base es SPF 50. Tiene factor de protección solar de 50. Pero hay muchos otros productos allá afuera que pueden utilizar. Pero que el sol no les toque el cuerpo a medida de lo posible. Ese es número uno. Ahora vamos a hablar de las uñas. Es súper común, sobre todo si eres fan de traerlas pintadas los 365 días del año, que las uñas, tanto de las manos como de los pies, se pongan amarillas. Y algo peor, si andas deficiente de alguna vitamina, se puede craquelar. Y créanme, that's not a good look. Si las tienen amarillas, cada que te las vayas a pintar, usa un base coat antes de aplicarle esmalte. Y vas a proteger el color rosita natural de tu uña. Si las tienes craqueladas, puedes tomar suplementos o sumar a tu dieta cosas como salmón, que tiene omega 3 para mantenerlas sanas, almendras, carne roja, proteínas, hierro, que ayudan a fortalecerlas, plátano, que tiene biotina y estimula el crecimiento. Si la uña está debilitada, puede fortalecerse con suplementos de vitamina B7. Y les cuento lo que hice yo. Una vez, como yo siempre traigo las uñas de los pies particularmente muy oscuras, ahora las traigo como muy claras, las de las manos, pero las de los pies siempre las traigo muy oscuras. Yo dije, no puede ser que estas uñas estén tan amarillas. Hasta alguna vez me dijo alguien, ¿no será que estás mal del hígado? No tenía yo absolutamente nada en el hígado, estaban muy manchadas por los colores vinos y negros y azul marino que yo uso. Entonces, googleé, hice una pasta de peróxido, bicarbonato y limón. Lo revolví todo, me lo puse cinco minutos en las uñas, me di un ligero masaje y me quedaron sparkling white. Por si alguien necesita ese remedio casero y natural, háganlo, porque no saben cómo les va a funcionar y en las uñas también se ve la vejez. Ahora vamos con una de mis más grandes obsesiones, los dientes. Importantísimo. No sé quién de ustedes sea de mi gremio, pero lo primero que yo me fijo en una persona son los dientes. No sé por qué, gravito siempre hacia la boca y de verdad para mí la boca es todo. Apenas comentábamos en radio con el doctor Daniel Ash que la boca y los dientes envejecen al igual que nuestra piel. Acuérdense que existen dos tipos de agentes que influyen en el envejecimiento y desgaste del esmalte natural de los dientes. Los intrínsecos, que son parte del proceso natural de envejecimiento, como cambios minerales, proteínas en el esmalte, en la dentina. Y los agentes extrínsecos, que son factores externos que aceleran que los dientes envejezcan, como una dieta no saludable, la fumadera, la tomadera, las bebidas alcohólicas, la mal higiene bucal. Y también comentábamos que hay una estadística que dice que tener los dientes blancos te hace ver 10 años más joven. Ya entendieron mi obsesión con los dientes y ahorita que vean mi rutina se van a traumar más. Yo no puedo creer no cuidarse los dientes. Y les voy a decir algo, acuérdense los dientes de tus abuelos o de tus papás, no son los mismos dientes que cuando tenían 18 o 15 o 25 años. Y lo mismo pasa con nosotros. ¿Se acuerdan cómo tenían ustedes los dientes a los 25? Pues el chiste es que no importa cuántos años pasen, tus dientes sigan igual de blancos y de sanos y de espectaculares. Entonces, les voy a enseñar mi rutina. Ok, first things first. Les quiero enseñar mi cepillo de dientes. Los dientes no se limpian a trancasos. Tienen que escoger uno que sea súper suave con el esmalte de sus dientes. Yo uso este, este es de colgate. Tiene cerdas de una puntra ultra suave, delgaditas, que se envuelven perfectamente alrededor de los dientes para que limpie profundamente y además tiene esta cabeza que es un poquito más ancha que permite que tenga mayor cobertura. Luego, no se espanten, pero solo así se tienen los dientes así de blancos. Empiezo la rutina con un gel dental que también es de colgate. Se llama Renew Anti-Aging. Y me lavo los dientes como normalmente lo hago. Amo el gel porque contrario a cualquier pasta tradicional, este gel verdaderamente ayuda a prevenir los signos de la edad en la boca como microdaños en el esmalte, problemas de encías, manchas y además fortalece el esmalte de los dientes, revitaliza la encía para que se te vea rosa preciosa y blanquea los dientes cada vez que te cepillas los dientes. Bueno, si piensan que ahí termino mi rutina, cero. Ok, colgate también tiene el serum gingival. Es como ven todo un protocolo que sirve como refuerzo extra para fortalecer y mantener la encía sana. Entonces la fórmula es súper concentrada que crea como una capa protectora que ayuda a eliminar, número uno, todas las bacterias y a prevenir problemas como una encía frágil o que se te suban las encías que se llaman encías retraídas. Y para terminar, paso número tres, me voy con la espuma antimanchas también del protocolo Renew de colgate. Vean que blancos tengo los dientes y aquí no hay filtro. Para todos y todas las que no pueden empezar un día sin café, si aman el vino tinto, si no pueden vivir sin té negro como yo que tomo té negro todo el día, esto es un más. Porque esta espuma crea una capa protector en el esmalte dental para prevenir que se te decoloren los dientes y que se te manchen. Entonces, este trío para tener dientes que se vean súper jóvenes, que como ya les dije, estadísticamente te vas a ver 10 años más joven, son importantísimos para a lovely smile. La belleza es un sacrificio, la belleza es un esfuerzo. Voy con el número cuatro, el pelo. Donde hay pelo, donde hay pelo, hay juventud. Que no se les olvide. Mi mamá siempre dice, todo en la vida es mantenimiento. Entonces, desde un matrimonio hasta el pelo. Y para tener una melena de escándalo, hay que ser súper disciplinada. El pelo lo puedes lavar diario, no hay ningún problema. De preferencia con agua fría para maximizar el brillo. Y yo siempre les digo, usen mascarillas. Esta es la mía, pero pueden usar cualquier marca de mascarillas. Yo lo uso por lo menos dos veces por semana para rehidratarlo. Y sobre todo, si tienen el pelo súper maltratado o procesado, su pelo se los va a agradecer. Si sienten ustedes que el pelo se les está cayendo mucho, muy importante que vayan con un dermatólogo que sea tricólogo, que son los especialistas en pelo, para que chequen si no tienen alguna deficiencia de vitaminas, sobre todo vitamina D3, o si no traen deficiencia de hierro. Y ahí les va otra cosa que pueden probar. Pueden cambiar el partido de su pelo. Con la edad, el pelo se vuelve más delgado. Y es más evidente si te peinas o te haces la raya en el mismo exacto lugar desde toda la vida, porque se va abriendo. Entonces prueba cambiando de lado al lado izquierdo, al lado derecho, en zigzag, justo en medio. Y con este simple cambio vas a dar la ilusión de que tienes un pelo mucho más grueso y le vas a dar chance a esa raya a que se vuelva a poblar. Independientemente de que también hay unas sombras en polvo especiales para rellenar las que tenemos el coco muy blanco y el pelo muy oscuro, que se te ve la raya muy ancha, te puedes dar la ilusión de tener una raya más delgada simplemente rellenando con esa sombrita un poco la raya de tu pelo. Pero, ¿por qué creen ustedes que cuando ves a alguien parado por atrás puedes, sin verle la cara, saber si es una persona joven o una persona con más edad? Es el pelo. Puedes ver el pelo por el brillo, porque cambia la textura. Entonces trabajar en su pelo, tomar vitaminas para el pelo, ir con un dermatólogo que sea tricólogo, hidratártelo, no lavártelo con agua como para pelar pollos y conservar la melena que te dio la vida, la melena que te dio Dios. El más tiempo posible, eso también te va a hacer ver más joven. Vamos con el número cinco. ¿Qué más te hace ver más joven? Las cejas. Yo no me canso de decirlo, las cejas son un símbolo de juventud. Hay mujeres y hombres allá afuera que en la época de los 2000 se depilaron las cejas del cansancio. ¿Se acuerdan las cejas de Gwen Stefani? Y a la fecha ya no les crecieron igual o peor, ya nunca les salieron. Así que para todas las que están dura y dale con la depilada, paren ya. Eso ya fue y ya no se usa. Y hay veces que los pelos no vuelven a salir. Entonces traten de preservar sus cejas lo más posible. Y otra cosa, eso de tatuarse la ceja y el microblading, y no cuánta cosa allá afuera que te dejan la ceja de todo menos natural, a mí me pone particularmente muy nerviosa porque en lugar de ayudarte, termina endureciendo las facciones. Y cejas muy, muy oscuras te hacen ver mayor. Siempre que busquen un pincel para rellenar las cejas, siempre busquen un tono, por lo menos uno más claro que su ceja natural. Ustedes creen que yo tengo el pelo negro, pero déjenme decirles una cosa. Yo uso el mocha de mi línea para delinearme las cejas, que es un café, ni siquiera chocolate, un café bastante más claro que un chocolate. Y cuando ustedes me ven las cejas, se me ven muy oscuras. Si yo me las pintara del color de mi pelo, que es chocolate oscuro, casi negro, me vería como maléfica. Entonces siempre un tono menor al suyo. Allá afuera hay un chorro de productos para preservar las cejas. Así como hubo una camada de productos, y ahorita vamos a hablar de las pestañas, que salieron para nutrir y hacer crecer y engrosar y poblar las pestañas, también ahora existe eso para las cejas. Entonces hay diferentes marcas allá afuera, búsquenlos, pero también pueden ponerse estos serums para promover el crecimiento de sus cejas otra vez. Ahora vamos con lo que sigue. Me imagino que si hablo de que el pelo te hace ver más joven, no solamente el de la cabeza, no solamente el de las cejas, pues también esto incluye las pestañas. Bueno, entre más tupidas, más largas, con más volumen, más naturales, te ves más joven. Esa es la percepción. La gente te vive más joven. Y hay muchísimos tratamientos allá afuera, como les decía, por ejemplo las extensiones, pero ojo porque el chiste es que se vean naturales y que no parezca que traes pestañas de muñeca desde las nueve de la mañana. Lo mío, lo mío, lo mío es usar estos serums maravillosos para nutrir las pestañas. Pero hay aceite de resino, pero hay aceite de almendras dulces. Hay muchas marcas dedicadas a eso. Lo mío, lo mío, lo mío es el Rimmel. Yo no salgo de mi casa sin 700 capas de Rimmel. Eso hace que se vean más gruesas, más llenas, más largas. Y algo que tienen que saber es que tristemente las pestañas con el tiempo también se te van cayendo como todo lo demás. Entonces, para empezar, cuídense las pestañas que ya tienen. Siempre desmaquíllense con aceites de jojoba, de oliva, de aceite de almendras dulces, con ricino, con desmaquillantes muy suaves. Y cuiden sus pestañas, cuiden sus cejas, cuiden sus dientes, cuiden su pelo, cuiden su piel, porque todo esto son los únicos que vamos a tener toda la vida. Esos son seis tips en los que pueden empezar a trabajar a partir de mañana para ser percibidos mucho más jóvenes de lo que realmente son. Y acuérdense, mi obsesión, los dientes. Si les gusta nuestro contenido, denos clic para que la próxima vez que subamos algo, la campanita de YouTube los notifique. Denos subscribe a nuestro canal para que ustedes sean parte de nuestra comunidad. Y acuérdense, lo que sea que sepan, lo que sea que han aprendido, siempre compártanlo. Share knowledge. Nunca sabes cuándo le puedes mejorar la vida a alguien más. Bye.